Sí. Pues adelante, doctor, ya está la grabación. Bien, muy buenos días. Siendo las 11 horas con 7 minutos del día 22 de octubre del 2020, vamos a dar inicio a la sesión número 32 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Bienvenidos todos. Le voy a dar el uso de la voz al doctor Héctor Medina, regidor, secretario, relator de esta comisión. Bienvenidos todos. Adelante. Gracias. Buenos días. Voy a presentar lo que es el orden del día, registro de asistencia y declaración de corón. Ciudadanos. Esta es la comisión que vemos 4 de 6, por lo cual se declara corón. Excelente. Pasamos al siguiente punto. Siguiendo el orden del día, siguiente punto es, respuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3, punto informativo sobre la respuesta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio a la petición del comisario de la Policía Vial para hacer uso de las placas de Nomenclatura que fueron retiradas por no estar en condiciones de seguir. Punto número 4, petición del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante oficio número 530 diagonal 2020, en donde solicita dos reductores de velocidad dentro de la delegación de Tecomatlán. Punto número 5, solicitud del ciudadano Juan Carlos Ortega Espinosa para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento privanza residencial. Punto número 6, petición del ciudadano Casiano Jiménez Tejeda para que se valice fuera de su domicilio Vallarta número 210 por ser una persona con discapacidad motora severa. Punto número 7, petición de la licenciada Gabriela Orozco Flores, jefe de ingresos, para que se le apoye en la gestión de la compra para 250 estacionómetros nuevos. Punto número 8, solicitud del licenciado Jorge Horacio Galván Jauregui, coordinador de delegaciones, para que se oficialicen las nomenclaturas de la delegación de Pegueros. Punto número 9, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para colocar algunos señalamientos en diferentes puntos del municipio. Punto número 10, puntos varios. Y punto número 11, clausura. Es cuanto. Bien, quien sea, a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muchas gracias, adelante. Entonces vamos a tomar el punto número 3. Bueno, para no repetirnos todo, les parece bien si... Pues ya nos vamos directo al punto, ¿sí? Sí. Bien, pues esta petición es para hacer uso de placas en la migración. Es informarles sobre el uso de las placas en la migración. Ya tenemos la cantidad que le pagaron al director de movilidad. Déjenme, les muestro. Ahí tienen... La magia, su... La magia, su... Este va relacionado... Este va... Este documento informativo va a relacionar en el acuerdo de... Que tuvieron la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde... Este... De que ya se puede poner... Se puede disponer de las placas que ya van a ir a las... Y se puede poner... Para que sea reciclaje. Para que sea reciclaje, los beneficios económicos son utilizados para solventar daño a las... De la Comisión de Hacienda. Se me voy a pasar al presidente de la Comisión para que, si gusta, verlo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos el oficio. Si ustedes recuerdan, de hecho lo aprobamos en... En la Comisión de Hacienda. Y nos estuvimos en la Comisión de Hacienda. Y este... Estas placas, pues, fueron retiradas en su momento. Y fueron llevadas ya al... Al módulo de reciclaje. Y quiero mostrarles... La gran cantidad que nos dieron... Aquí está. Fue llevado a la recicladora FERGUA, S-A-D-C-B. Y nos dieron 1,400... No sé si se... No se ve, ¿verdad? 1,449 pesos. Ahí está la nota. Aquí está el logotipo de la empresa para que... Este es el recibo. FERGUA, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Bien. Eso es lo que nos dieron. Y pues, ya sabemos, el destino es para solventar daños en las unidades de la Comisaría Vial. Entonces, el director de movilidad, el licenciado Solano, me hizo el favor de pasarme una copia de este recibo. 1,446 pesos. Fueron un total de... 344... Si estoy entendiendo bien el vacío, fueron 344.2 kilogramos. Y pues, ya la cantidad de 145... No, perdón. 1,445.64. Y lo redondearon a 1,446 pesos. Eso fue lo que... Ganamos un chorro. Bueno, finalmente el beneficio que yo le veo a esto es que... Esas placas de todas maneras ya no iban a tener uso. Y muchas veces solamente acumulan cosas, ¿no? En las pertenencias del ayuntamiento. Y se quedan años y años y años ahí arrombados, ¿no? Entonces, finalmente se llevaron las recicladoras. Nos dieron esa cantidad. Y el uso ya sabíamos desde un principio que era para la reparación de algunos vehículos de la Comisaría Vial. Entonces, pues, ese es el informe que tenemos hasta el momento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Oye, Gus, aprovechando las placas de nomenclatura, ¿y cómo va el proceso de las placas? Esa es muy buena pregunta. Voy a ser bien honesto. Sindicatura quedó de mandarnos, ¿se acuerdan? Quedó de mandarnos el citatorio que le iba a hacer a la persona. Porque si ustedes lo recuerdan, quedamos que iban a hablar al señor Saúl para hablar con él y explicarle qué fue lo que sucedió con este contrato que se hizo con él. Entonces, sindicatura no me ha dado respuesta. Yo voy a tener que volver a hacer un oficio y hablar directamente con el síndico para ver qué es lo que ha pasado. Porque, como no resolvemos eso, no podemos hacer una nueva convocatoria. Entonces, nos tienen atorados. ¿Sí? Entonces, qué bueno que preguntas. Yo estuve revisando el otro día. No tengo ningún oficio, ninguna respuesta de sindicatura. Entonces, me voy a volver a dirigir con ellos de manera escrita para tener evidencia, pero también lo haré de manera personal. Ah, ok. Va. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bien, pasamos al punto número 4, que es una petición del director de Vialidad, el licenciado Solano, mediante oficio 530, donde solicita dos reductores de velocidad dentro de la delegación de Tecomatán. Usted tiene el oficio, ¿verdad? Sí, gracias. Es una petición del delegado de Tecomatán, donde está solicitando dos reductores. Y ya tenemos lo que es el dictamen por parte del comisario de la policía vial, licenciado Alejandro Solano Rodríguez. Este, donde él menciona que ya se llevó a cabo la inspección en los puntos antes señalados, determinando por parte de esta comisaría de la policía vial factible dicha solicitud, lo anterior, la velocidad vehicular y la afluencia de traducentes y que se anexa copia siempre de la solicitud. O sea, en términos prácticos, el comisario de la policía vial está dando que sí es viable la petición por parte del delegado municipal de Tecomatán de Cadejón. Perfecto, no sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Ya tenemos el dictamen que dice que es oficial, yo no ubico los puntos, de manera personal no los ubico, pero pues confiamos en el dictamen técnico. Gracias, señor presidente. Adelante ¿De acuerdo? Excelente, gracias Entonces pasamos al punto número 5 Que es una solicitud de Juan Carlos Ortega Espinosa Para dar nomenclatura a la debilidad Que se encuentra en el funcionamiento privado a residencia Adelante Gracias Gracias Es una Es una solicitud de Juan Carlos Ortega Espinosa Y tenemos nosotros la Por parte de La Jefatura de Ordenamiento Territorial Urbano La contestación Dice que Se Dice Se informa que los nombres sugeridos en esta lista Están relacionados con la nomenclatura Característica del contexto Además de que no existen actualmente en algún otro lugar De esta cabecera municipal Está pidiendo La calle Niza, calle Vicenza Calle Estesburgo Calle Montpellier Calle Bordeaux Calle Orleans Calle Cannes Y Calle Colmar La calle La calle Niza Y la calle Cannes Son obligadas O que Debido a que Es continuidad vial O sea, ya existe Y es continuidad vial Y la calle Vicenza Ya existe una nomenclatura existente Por lo cual ya Esa no Esa no se autoriza Entonces La calle Niza y Canes Existe ya actualmente Para evitar concordancia Con la base de datos Caterales Estas no serán factibles Bueno, pues les quiero mencionar Que en Cali está Y ya lo mencionaba En el edificio El regidor Estas dos calles Ya existen No concordan Con las que La persona Representa Entonces Pues me dio la tarea De hablar con el jeje De ordenamiento Y le pedí pues Que nos diera opciones Él me decía ¿Vienes en la comisión Que ellos propongan? Son en relación A ciudades Francesas Si ya lo habíamos entendido Es en relación A ciudades francesas Entonces Yo le dije Pues tú dame las peticiones Él me comenta ¿Por qué no lo ven ustedes En la comisión? Le dije Claro que lo vamos a ver Pero a mí me gustaría Que tú Que eres el jefe De ordenamiento Y que es quien lleva El control De qué calles existen Y cuáles no Tú me des Unas opciones Y yo las presento En la comisión Y con mucho gusto Determinamos cuáles Otra opción Que él me daba Era que le regresáramos El oficio Al solicitante Y que le dijéramos Que él propusiera Otra opción Pero yo le dije Bueno ya nos dieron Su lista Ya vimos cuáles Si se pueden Cuáles no Entonces a mí me parece Más práctico Y más funcional Porque finalmente Tú eres el que nos dice Si existen o no Y esta fue la lista Que me envió Adelante Son cinco propuestas Todas referentes Al contexto De relacionamiento Calle Lili Lili perdón Calle Renés Calle Reims Calle Brest Y Calle Saint-Eteines Esta es la propuesta Entonces tenemos Que seleccionarlos O si tenemos Otra propuesta Adelante Son nombres Pues obviamente De ciudades francesas Entonces están Un poquito Complicados La primera es La voy a mencionar Como la diríamos Nosotros Lille Lili Doble L E Las siguientes Renes Que sería R E Doble N De nene E S Las siguientes Rins O Rines Que sería R I N S Las siguientes Dres D R E Est Est Y la última Es San De santo Et Mie Es E Con acento T I E Doble N E E Esas son Las propuestas No sé Si les parecen Bien O proponemos Otras A mí se me hacen Un poco Complicadas Para nuestro Idioma Y para Cómo las pronunciaríamos Nosotros Es correcto Bus De hecho En eso Estaba pensando Precisamente En el sentido De Los ciudadanos Que van a vivir Ahí También hay que Pues darles Nombres De calles Que puedan Ser fáciles Para ellos Decirlas E incluso Escribirlas Porque si no Van a tener Problemas A la hora De hacer Cualquier tipo De trámite Son todas Esas calles Las que tienen Las nuevas Las que tenemos Que proponer O cuántas son Serían solamente Vamos a Subir Calles Y vamos a Subir Unidos Que son las Que ya existían En otro Fraccionamiento Si hubieran sido Continuidad Pues ya sabemos Es continuidad Pero el detalle Es que ya existen En otro punto De la ciudad Y ya no los podemos Volver a probar Entonces sería Nada más Escoger dos Dos Ok Me mandó La jefatura De ordenamiento A mí me parecen Un poco Complicadas Como Si escucharon Todo el listado Pues son nombres De ciudades Francesas Entonces Pues está bien Pues Aquí tengo Una lista De ciudades Francesas No sé No sé Si ya están Pero igual Las menciono Que se me hacen Más fáciles De pronunciar Y de escribir Por ejemplo Nantes La ciudad Nantes Se escribe Como se escucha Y se pronuncia Como se escucha Sí A mí me parece Bien No sé Qué opinan Los demás Y dudo mucho Que existan ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy a favor De eso Muy bien Nantes Y Ahí te va Gracias Aguánteme poquito Aviñón Aviñón Si está No está Esa es la lista ¿Verdad? Aviñón Aviñón Igual también Como se escribe Se pronuncia Y es Su nombre Más conocido Claro Sí Sí Con gusto Aviñón Con acento En la O Y con V ¿No hay otra opción Chacho? Buenos días Me parece que Te había saludado Buenos días No Hay muchas opciones Nada más que ya son Palabras Ya muy difíciles Esas son Como las más Este Menos complicadas Sí Así como Se escribe Se pronuncia Eso es lo práctico Porque las otras Se pronuncian De otra manera Por ejemplo La primera Se pronuncia Lile Y Y se escribe Lille Entonces Está caramba La de Rines Que se escribe R-I-N-S O Rines ¿Cómo se diría? Y luego Sain Etien O sea Sí están un poco Complicadas Entonces Aparte La primera A mí se me hace bien Antes A mi Yo no sé si quieran Que pudiera ser más común Y que a lo mejor exista Damos otra opción Y lo revisamos Con Con este Con la jefatura De ordenamiento Y si Cualquiera De las tres Las dos primeras Que Como lo hemos hecho En otras situaciones Damos tres propuestas Y cualquiera De las tres Las dos primeras Que Que no estén Que se tomen ¿Les parece bien? Sí está bien Voy a checar Otra chacho Sí Está Narbona 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 Así tal cual Se escribe O se pronuncia Con B ¿Verdad? Narbona Con B De De bueno De bueno Muy bien Pues presentamos Las tres Aviñón Nantes Narbona ¿Les parece bien? Sí Obviamente Nada más Se van a escoger Dos Pero Los checamos Con Ok Con la jefatura De ordenamiento Ok En caso Aquí sería La propuesta De esas tres Si Están disponibles Las tres Nosotros Utilicemos Las dos primeras Que son antes Y Aviñón ¿Es correcto? Sí Sí Entonces envía Este Jefatura ¿Sí están de acuerdo? Porque yo veo Betty como que A ver Adelante Adelante Ah A favor Perdón Sí estoy de acuerdo Ah Perfecto Disculpe Entonces Los cuatro a favor Muy bien Gracias Entonces Antes de pasar Al punto número cinco Les informo Que se integró A la reunión De esta comisión La ciudadana De Yesenia Te agradecemos Bienvenida En representación De la Comisaría De la policía vial Y de la dirección De movilidad Bienvenida Gracias Buen día Yesenia Gracias Buen día A sus órdenes Gracias Bien Entonces pasamos Al punto número cinco Que es una solicitud De Juan Carlos Ortega Espinos El punto número seis Es el que sigue Es una solicitud De Casiano Jiménez Tejeda Para que se valice Fuera de su domicilio Que es Vallarta 210 Por ser una persona Discapacitada Motora severa Y tenemos un oficio Que ahorita El doctor Medina Nos lo va A explicar Adelante Gracias Es Un ciudadano Que ya Ya lo Ya lo comentó Este Casiano Jiménez Tejeda Tiene ochenta y ocho Años de edad Y tiene una Discapacidad Motora severa Entonces Ella está pidiendo A la comisión Para que Para que se valice Fuera de su domicilio Que es Vallarta Número 210 Por ser una persona Con discapacidad Este Él Este Anexa Un documento Del DIF Donde Este Está Donde Donde Justifican Pues que O el DIF Si Pues este Hace constar Que esta persona Carece de Facultades físicas Y esto Se manifiesta Como una Escapacidad Motora severa Sin embargo En lo personal No viene Ningún documento Donde existe La Probabilidad O la Factibilidad Por parte De la Comisaría Vial Si es Factible El lugar No sé Si quedan Este Me trae la votación O mi sugerencia Es que esto Se viniera Acompañado De De un dictamen De De la De la De la Policía Vial Porque 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 voy a decir El lugar Es Vallarta Número 210 Gracias Oiga doctor Aparte De lo que Viene El Escrito Por parte Del DIF Viene De alguna Estancia Como el Regional O el IMSS Donde si Ya vale Que si Tiene Algún Problema O no Es Necesario Doc Su micrófono Por favor Gracias Perdón Hay un documento Que lo está Firmando La doctora María Lourdes Ortiz Jaramillo Ella es Rehabilitadora Y está De la Unidad Regional De Rehabilitación Del DIF De Tepatitlán Ella Simplemente Está haciendo Una constancia De que Esta persona Si tiene Problemas Para caminar Y pues Es Sentido Común Tiene 88 Años De edad Del señor Y este El único Que tiene No hay Ningún Documento Oficial Como los Que se Manejan Para personas Con discapacidad Pero Simplemente El hecho De tener 88 Años Ya nos Manifiesta Pues que si Que si Reúne Los requisitos Yo Yo como Independientemente Como médico Como persona Yo les digo Dos cosas Una Que silba Merita Pero la cuestión También hay que ver El resto De la De la sociedad Si es en un lugar Que es difícil De acceso Pues habría que Para el resto De las personas Yo Yo si sugiero Que Que se Que se Llevara Una Un dictamen Por parte De la Muchas gracias Le voy a dar El uso De la voz A Yesenia Tengo entendido Y ella nos lo va a contestar Que es parte Del reglamento O sea Para poder Autorizar Un espacio De discapacitado El documento Que avala En el reglamento Es un documento De TRI Tengo entendido Pero Yesenia Nos va a decir Con claridad Esto adelante Si Buen día Nuevamente Mire Este El documento Que manifiesta El doctor Efectivamente Dice Se existe Se extiende El presente Petición De interesado Para trámite De engomado Únicamente No califica Para cajón De estacionamiento Frente A su casa Bueno No lo van a alcanzar A ver Aquí especifica Que la persona No califica Para estacionamiento Ahorita Los compañeros Están Yendo a verificar El lugar Yo aquí En Google Estoy verificando Nada más Una fotografía Reciente Necesito Vallarta 210 A lo que aquí Me aparece En Google Maps Tiene cochera Estoy verificando Esa situación Dos o tres minutos Me hacen llegar Me hacen llegar Las fotografías Los compañeros Sin embargo Tanto el documento Del DIF Especifica Que no califica Para holograma Que es lo que Se le hacía Mención a la persona De un inicio Pues ese dictamen Lo hace Pues una doctora Vaya Califica su movilidad Y punto Y punto Y punto número dos Ahorita en el mapa Me aparece Que tiene una cochera A reserva De verificarlo Y a ustedes Tomarán la decisión En su momento Y efectivamente Parte del reglamento Para la entrega De los hologramos Es presentar Un certificado Por parte De la unidad Porque se unificaron Criterios Porque cada quien Podría traer El de su doctor Y de esta manera Yo le puedo llevar A la doctora Mi expediente médico Y Posterior Ella emite El certificado Que es el válido Para la comisaría De la policía Vial Nos esperamos A ver las fotos Y de todos Como siempre Lo hemos tomado Aquí las decisiones En base a Lo que nos dice Vialidad Exactamente Me parece muy bien Yo había entendido Que Diz Había dicho Que si pasaba Pero dice que no ¿Verdad? No Ok Bueno Tenemos aquí El punto de vista Del ciudadano Y médico Medina Pero Esperamos a ver El El resultado De lo que te manden A ti Muchas gracias Entonces lo dejamos En espera Ahorita que tengas La respuesta Tú nos indicas Y Pasamos al siguiente punto Que es el número 7 Que es una Petición de la licenciada Gabriela Rosco Flores Jefa de ingresos Que solicita el apoyo Para gestionar Para 250 Estacionómetros nuevos Contamos con un oficio ¿Verdad? Sí Existe un oficio Por parte de la licenciada Gabriela Rosco Flores Jefa de ingresos Donde están haciendo La petición A esta comisión Para que a través De nuestro conducto Hagamos la gestión Hacia la Comisión Correspondiente Para que sea Este La compra De 250 Nuevos Estacionómetros Esto es para Para la compra De Para que sea Contemplado En el presupuesto Del 2021 No lo está No lo está solicitando A ver Le voy a llamar Y se me pasó Decirles que la invitaron Pero Regidor 250 ¿Va a cambiar Todos los estacionómetros O qué? Son muchísimos Digo La verdad Desconozco Actualmente Cuántos existen No sé si tú sepas Yesenia O No está A tu alcance Pero 250 Del área De estacionómetros Se encarga Directamente La licenciada Gaby Orozco Gracias Yesenia Por eso me dije No sé si te acercaste Y además Betty Esto Primero Pues es trabajo Para Como platicamos Ayer con el doctor Medina Este Es trabajo Para el presupuesto De egreso De egresos Del 2021 O sea Hay que hacer Tus proyectos Para el siguiente año Qué es lo que quieres Cuánto vas a tener Luego un proyecto De qué tipo De parquímetro Se quiere instalar Dónde se va a instalar O sea No nada más Ahí te encargo 250 Parquímetros ¿No? O sea No Así no Hola Renata Hola Perdón Vamos a checar Ahorita Mónica Va a checar De una vez Lo de privanza Para que ya queden Los dos nombres De las calles ¿Sí? Y ya le hablé A la A la jefa De ingresos Me dice que ahorita Viene Para que nos Adelante Gaby Perfecto Voy a Donde guste Susplicar Uh Perdón Pero que eso No lo tiene que meter Ella en su presupuesto Y ahí vemos Lo probamos Cuando hagamos La revisión De eso O O se tiene que hacer La petición A nosotros A ver A mí me gustaría Que yo les explique Porque Nosotros Autorizamos Ella ya lo contempla Dentro de su presupuesto Sí Pero Si gustan Este Que ella nos explique Por qué 250 Y todo el cual Va Hola Buenos días El punto Para solicitar Estos 250 Es un valor De 4 o 5 millones Que no me van a autorizar Únicamente Mi presupuesto Necesito Una comisión Donde lo avale Y Que proveeduría Ya le solicitó Proveeduría también Porque para Estos 4 millones Yo creo que van a Sistir Una No es No es tan fácil De comprar Nada más Pero La intención Sí sería muy buena Al Modificar Estos 250 Alcanzamos A cubrir Todas las zonas Y de hecho Otra zona Es la de J. Cruz Ramírez Es la calle De la unidad Deportiva Que está Con lo que es A CEPA Entonces En esa parte También se pretende Poner Socializando A los ciudadanos Pero con los 150 Cubrimos El centro O ampliamos Centro O ampliamos Esas calles Nada más La intención De que entrar Aquí Es que es Mucho dinero Y si me Me lo van a A bajar En el punto De proveeduría Y no Trae también Como un fundamento Una por dos Me habían dicho La regidora Me preguntaba Que por qué 250 Bueno Ahorita tenemos 165 Entonces En el puro centro Con eso Sustituimos Y los otros Que quedan Son para Poner en otras calles Entonces Sería quitar Esos 150 Sí Quitar los que tenemos Para Mejorar Para que No Son más Mecánicos El quiso Es solicitar Que se modifiquen Quitar todos Esos 160 Dejar lo más Que se pueda En el centro Y lo demás Moverle A otro Tipo de zonas Que también Hay mucha Ya lo habíamos visto Con tránsito También Hay calles Que están También muy saturadas Que podríamos Empezar a incluir Con exposición O mes Gaby Pero tú Comentas Que no te lo van a autorizar Entonces Bueno Eso es algo Que escuché En proveeduría Me dices Que son más o menos De 4 o 5 millones ¿Sí? ¿Escuché bien? ¿O no? Se te acordaba Un poco al inicio Sí La La compra Sería como Alrededor de 5 millones Entonces En proveeduría Me están haciendo La cotización En la licitación Porque no puedo Comprarla yo Directamente Mi presupuesto Sí Lo van a incluir Conmigo Pero la La compra O el que haga El proceso Va a ser Adquisiciones Entonces Ahí también Me solicitaba Que lo dieran Una comisión Pero tú Tú lo quieres Para este presupuesto O para el nuevo presupuesto ¿Mande? En 2021 El siguiente año ¿Y cuánto Lo que tú tienes Más o menos De presupuesto Para anual En tu dependencia? Yo no tengo 400 mil pesos Pero son para puras Formas Valoradas Yo no compro Nada más Porque no tienes A cargo nada más Ok Nada más aquí Bueno a mí 5 millones Para cambiar Todo Yo no sé si Te voy a lograr Autorizar Pero creo que Ahorita el tiempo A mí En lo personal No está Para cambiar Todos los parquímetros Insisto Es mi percepción No sabemos Cómo venga El 2021 Sabemos la situación Que estamos viviendo En recaudación Y no 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 Hay muchas necesidades En el municipio Yo creo Salvo lo que opinen Los demás Pues inténtalo La verdad es que A mí se me hace Mucha lana Y se me hace Algo sin necesario Pero no prioritario En mi punto de vista Insisto Yo creo que sí Hay que cambiar Uno de los que están Más dañados A lo mejor Que ya no están funcionando Que te están causando Problemas Pero para poner En otras áreas De TEPA Si nos detuvimos Un poquito En el tema De los impuestos Y poner Parquímetros Ya lo comentabas Con la J. Cruz Ramírez A lo mejor Sí es viable Pero ahorita Ahorita No lo sé Qué tan viable sea Pero bueno Ese es mi punto de vista No sé qué opinen Los demás regidores Gracias Para que lo vean En el programa No sé si alguien Tiene alguna otra pregunta ¿Dudas? Sí Gustavo Este Bueno Más o menos Me voy por Lo que comenta Betty Este Entiendo que Hacen falta Más parquímetros No solamente Los que ya están Y además Falta modernizarlos Porque nos permite Tener mayor movilidad Y que es parte De lo que 826 comerciantes Del centro Que se quejaron De la plan de movilidad Energía emergente 4S Propusieron El tema De tener más Parquímetros Para que haya más Movilidad Más movimiento E incluso aumentar La tarifa del mismo Pero yo creo que El tema este De parquímetros Como otros temas Como otros temas Lo que sea Lo platicamos ayer También en la comisión De hacienda El tema de protección Civil y bomberos Es que Que ya estamos próximos A empezar a trabajar O si no es que ya Empezaron a trabajar Las dependencias En su presupuesto De egresos Para el 2021 Donde van a plasmar Ahí Qué proyectos Van a tener Qué proyectos Van a realizar A qué cosas Le van a dar prioridad Y yo considero Que si es prioridad Para la jefatura De ingresos El tema De los parquímetros Para autorizar Los presupuestos Correspondientes Pero además de eso Antes Nosotros O quien sea O cualquier comisión De aprobar Cualquier proyecto A mí en lo particular Yo creo que todos Nos gustaría conocer Primero el proyecto O sea Qué tipo de parquímetros Se está solicitando Si ya Yo supongo que ya Ya este Investigaron El parquímetro Que se requiere Para la cabecera O para el municipio De Tepatitlán Exactamente Dónde Se van a ubicar Y obviamente Esto con el visto Bueno De vialidad Y tránsito El proyecto completo Como cuando En obras públicas Autorizamos El proyecto De construcción O de lo que sea Conocer el proyecto Antes de autorizarlo No autorizarlo Y sin saber Exactamente Qué es lo que Estamos autorizando Entonces Eso es Mi participación En este punto Si es importante Efectivamente Temos los partímetros Pero Con un proyecto Bien Presentado Y con el visto Bueno De vialidad Y tránsito Gracias ¿Alguna otra Pregunta Comentario? Bueno Sí Está muy bien Gracias 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 por explicarnos el punto. Igual vamos a determinar. Yo coincido con lo que ustedes comentan. Quizás pudiéramos reducir el número, que no sean los 250, pero que sí se vaya modernizando. No sé qué opinen de esa moción. Adelante, Betty. Sí, regidor. Yo estoy muy acorde a lo que también comenta el regidor Rigoberto, que se tiene que tener un proyecto. Efectivamente, en dónde, cuánto, por qué, todo. Y también sí me gustaría un inventario real de cuáles parquímetros ya están absorbidos. No sé si alguno de los cientos se haya mencionado que de plano no funcione. Esos sí son prioritarios. Eso a mí me queda claro. Siquiera nos tenemos que esperar. Ella comentaba, nomás que se alcanzó a ir. Más bien se me alcanzó a ir. Ella comentaba que en proveeduría ya están con el tema de la licitación o que en proveeduría algo así mencionó. Lo que pasa es que se le cortaba al inicio. Y a mí sí me gustaría saber, igual que Rigoberto, cuáles son las características, quién determinó que sea ese tipo de parquímetros, dónde se está licitando, o si ya está la convocatoria. La verdad, esa parte también quedó un poco inconclusa. Pero sí, yo creo que sí es muy sano que tengamos un proyecto por medio de nuestros como regidores para determinar, si no los 250, los que sí sean prioritarios. Y sobre todo aquellos que ya representan o que están obsoletos, que ya de plano no funcionan. Y más por el tema de la movilidad ahorita en el centro, porque están padeciendo los comerciantes de que sí, hasta incluso lo que decía Chacho, hay que cambiar la tarifa. Y las sugerencias que vieron ellos en su momento al llevar la petición. Muchas gracias, regidor. Al contrario, gracias a ti. Pues yo también me voy por esa propuesta, que le giramos un oficio de respuesta a las licenciadas, si lo tienen a bien, donde nos presente un proyecto con prioridades y donde nosotros podamos determinar la cantidad que sí son necesarios y que a lo mejor pudiéramos incrementar de acuerdo a los ingresos que haya el próximo año. Pero sí que nos presenta un proyecto. A mí me parece muy bien. ¿Sí? Para poder hacer una determinación. ¿Están de acuerdo, doctor Medina? ¿Sí? Si están de acuerdo, levantar su mano. Entonces ya les explicaremos en el oficio el proyecto y ya que lo tengamos aquí lo volvemos a hablar. Muchas gracias. Pasamos al punto número 8, que es del licenciado Jorge Horacio Galván Jauregui, coordinador de delegaciones, para que se oficialice la nomenclatura de las realidades dentro de la delegación de Pegueros. Adelante, regidor. Gracias. Es este, es uno, uno que pide un oficio asignado por la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos, delegada donde refiere los ejes viales de la delegación de Pegueros de Norte a Sur, calle Hidalgo, calle Guadalupe, Victoria, y de este oeste, los cuadrantes quedan de la siguiente manera. Y ella está pidiendo las calles propuestas. En el cuadrante 1, Andador, Sor Juana, Inés de la Cruz. 2, Reforma, 3, Emiliano Zapata, 4, Andador, Emiliano Zapata, 5, Salvador Munguía, 6, Privada López Mateos, 7, Cerro Gordo, 8, Los Bravos, 9, Cerro Gordo, 10, Ramírez, 11, Independencia, 12, Javier Mina, 13, Sevilla y Gómez, 14, Cerro de las Palomas. Y están pidiendo que se deben de modificar en el cuadrante 1, la privada Ávila Camacho, segunda privada Ávila Camacho, tercera M Ávila Camacho, 4, López Mateos, 5, Cerro del Chiquitillo, la privada Manuel Ávila Camacho, segunda privada Manuel Ávila Camacho, Avenida Manuel Ávila Camacho, López Mateos Oriente, y Cerro del Chiquitillo. Luego menciona que es el cuadrante 2, Las Palomas, Las Afueras, Ezequiel Gutiérrez, José María Moreno, Saltillo, Iturbit, Miguel Gutiérrez Martín, Luis Padilla Martín, Juárez, La Barranca, Lorenzo Martín, Primitivo Gutiérrez, Ramón Corona, Galo Gutiérrez, Morelos. Y las nomenclaturas que se deben de modificar en el cuadrante 2 es Miguel Gutiérrez por Miguel Gutiérrez Martín y Avenida González Gallo, Avenida González Gallo, pero en abreviado, y lo quieren ponerlo todo completo, que es Avenida González Gallo. Cuadrante 3 es Agustín Yañez, Guadalupe Victoria, Sara Goza, Vicente Guerrero, Corregidora. Las nomenclaturas que deben de modificar en el cuadrante 3 es, dice Agustín Yañez, proponerle privada Agustín Yañez. En la calle Colón, se sugiere proponer una nueva nomenclatura, debido a que la calle corre hacia el norte y su continuidad es el sur, y es ahí donde entraría de nuevo la propuesta para legitimar la calle. Está la calle Colón, pero ya no nos menciona que otra calle, porque nosotros como comisión tenemos que proponer una nueva calle. En el cuadrante 4 está la calle privada Matamoros, calle 20 de Noviembre, calle Gutiérrez, calle Hidalgo, Constitución, Matamoros, J. Inés Morales, 16 de Septiembre. La nomenclatura que se deben de modificar en el cuadrante 4 es, venía como abreviado Francisco, o sea lo que son las letras FCO.I.Madero, lo que le están pidiendo que sea Francisco.Madero. El número 2 es privada Francisco.I.Madero, pero es con señalamientos que dicen a Más PRIV, y le están pidiendo que sea completo privada Francisco.I.Madero. El número 3 es privada López Mateos, y están solicitando que sea segunda privada López Mateos. y 4 es con iniciales CRIP Antonio Rojas, y ponerlo en forma completa calle Antonio Rojas. La calle Colón prolonga hacia el cuadrante 3, no se consideró la división del eje, y se propone una nueva nomenclatura. Y la Matamoros y Antonio Rojas prolongan hacia el cuadrante 1. No se consideró la división del eje, y se propone una nueva nomenclatura. Entonces prácticamente en tres calles, que es Colón, que es Matamoros y Antonio Rojas, hacer una propuesta de la comisión para que sea una nueva nomenclatura. Y las anteriores son nada más modificar básicamente cuestiones de ortografía. Eso es cuento. Muchas gracias, regidor. Sí quedó claro, ¿verdad? Dentro del proyecto de realización de las calles de las delegaciones, faltaba pegueros, entonces esto está un poquito más complicado porque aquí hay que proponer tres nombres, y muchas estaban abreviadas los nombres, o incompletos los apellidos, o alguna modificación, que ya, esa pues ya las vimos, ¿no? Ya nos presentaron cómo debe de ser correcta. Aquí el detalle es presentar tres propuestas, que creo que está un poquito más complicado para determinarlo ahorita, yo creo, ¿no? Porque por lo que yo veo, pues son personajes de la historia de México o de la historia de Pegueros, entonces pudiéramos hacer propuestas y ya hacer una revisión en base a las propuestas. ¿Opinan? ¿Hay alguna opinión o solicitamos? Que la misma, mi propuesta es que la misma delegada de Pegueros nos proponga los tres nombres. Y si son personajes, pues obviamente como lo hemos hecho en otras ocasiones, que nos pase la biografía de los personajes y ya determinamos qué les parece. ¿O qué opinan? Me parece muy bien, Gus. Sí. Sí, es que a mí me parece que nosotros de terminar ahorita, pues es un poquito complicado. Betty, regidor. Héctor, ¿me da? Sí, nomás una observación. De acuerdísimo que la delegación de Pegueros, en este caso la delegada, nos proponga tres nombres que sean acordes, pero que también venga de una manera ya con la utilización del ordenamiento territorial para que pueda formar la utilización. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Entonces, vamos a solicitarle esas propuestas a la delegada y los oficios los hacemos llegar a la jefatura de ordenamiento para que nos den el punto listo. Y ya lo presentamos aquí ya con esos nombres. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número nueve que es una solicitud del licenciado José Francisco Sandoval, director de Agricultura para colocar algunos señalamientos en diferentes puntos del municipio y yo espero que el oficio diga cuáles señalamientos y en qué puntos porque pues no dice cómo autorizamos, ¿verdad? ¿Qué dirá el oficio, doctor? Me voy a permitir leerlo textualmente. Sirve este conducto para hacer llegar a un contrato saludo y un reconocimiento desde cada laboral frente del cargo que desempeñan. Al mismo tiempo, solicito de su apoyo y gestión para solicitar en la medida de las posibilidades el balizamiento de la vía pública que involucra el ingreso e intervenciones culturales en los siguientes sitios. Aclaro que va dirigido al oficio al arquitecto Gustavo Jesús Navarro González que es el regidor presidente de la Comisión de Iglesia de Cultura y está asignado por el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Y los puntos son los siguientes. Señalamiento de paso peatonal de ingreso a Plaza de la Esperanza. Señalamiento de paso peatonal de la gente que transita del paseo del río y cruza el puente que está al término de las calles Constitución y Emilia Carranza e inicio de la avenida doctor Arturo Ernesto Vallardo Casillas. Otro punto punto tres señalamiento del paso peatonal en el puente San Miguel. Revisar este sitio por la afluencia interesante del vehículo en doble sentido y al mismo tiempo el paso de gente. Punto cuatro solicitarse proponga solo vía peatonal al paseo del río entre Córdoba y el próximo arroyo por el lado del mercado suriana. Así evitaremos por la tirada de escombro y basura en ese lugar. Estoy. Muchas gracias. Bien, pues como vemos un punto que de alguna manera tiene que ver con los espacios culturales por eso lo está proponiendo el licenciado José Andoval y nos lo turno a esta comisión. Entonces, bueno, yo mi propuesta inicial es que se haga una revisión por parte de la dirección de movilidad y una vez que tengamos eso pues ya lo terminamos, ¿no? Porque, pues sí, o sea, a mí me parecen bien sus propuestas pero hay que ver la viabilidad. No sé qué piensas. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo turnamos. Por favor. Muy bien. Yesenia, que ella está tomando lista, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Es la mandanata para la revisión. Perfecto. Entonces, voy a pasar al punto número 10 que son puntos varios si está ahí alguno, Yesenia. Bueno, aquí los tenemos pues y ella nos los va a explicar pero antes quiero decirles que ya preguntamos del fraccionamiento privanza residencial y Catastro nos dice que Nantes y Aviñón, bueno, que ninguno de los tres existe, entonces podemos tomar cualquiera de las tres propuestas, entonces serían Nantes y Aviñón que son las dos primeras, ¿les parece bien? Sí, nomás para que estemos en el acuerdo. Muy bien, excelente. Ya para que queden en el dictamen. Nantes y Aviñón serían las que se agregarían. Perfecto. Y Yesenia, no sé si ya le mandaron la imagen de la calle Vallarta del caso del ciudadano Casiano Jiménez Tejeda. Sí, ya tiene la información. Sí, ya me mandaron la información, efectivamente el número 210, el 210, perdón, está al lado de la cochera, no es de su propiedad. Ya me le mandaron las fotografías y efectivamente no tiene lugar para estacionarse la persona. El domicilio está entre la calle Félix Ramos y Mariano Jiménez. si es realmente una calle transitada y pues creo que sí se le ha de dificultad lo que es el área de estacionamiento. Mi pregunta aquí es el certificado de la doctora especifica no califica para cajón de estacionamiento frente a su casa. Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que viene especificado en el reglamento porque ahí lo especifica no califica para cajón o vamos a tomar en cuenta la afluencia vehicular que es en ese domicilio. O si nada más era para el engomado también, Yesenia, tú lo comentaste, ¿verdad? Que nada más se calificaba para el engomado más no para el estacionamiento que es lo que tú estás comentando en este momento. Eso es lo que especifica el certificado emitido por la doctora María de Lourdes Ortiz Jaramillo emitido el día 15 de enero del 2020 donde sí especifica que tiene una discapacidad motora severa que se que se extiende la petición para trámite de engomado y tiene la palabra únicamente. Goma no califica para cajón de estacionamiento frente a su casa. Eso lo dice el expediente emitido por el DIF. No sé si ustedes quieran que le pidamos el expediente de su médico particular, pero el del DIF especifica claramente que no califica. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún estacionamiento de discapacidad cercano al punto? No. No, este, cercano realmente en la calle Vallarta a la altura de ese numeral no hay un cajón cercano. Ahorita las fotografías que acaban de enviar hay una cochera al lado de ese domicilio y en el siguiente está una casa en construcción se podría decir la están derribando. Muy bien. Yo pregunto porque, bueno, cuando hemos autorizado un cajón de discapacidad pues obviamente aunque quede frente a determinado domicilio no es exclusivo el uso ni del solicitante ni de quien quede frente a su domicilio, ¿no? Entonces hemos autorizado cajones de estacionamiento con esas características siempre y cuando sean para todas las personas que tengan una discapacidad no exclusivamente quien lo está solicitando. Entonces pudiéramos contemplarlo desde ese punto de vista y tomarlo a determinación a diferencia pues de que alguien opine algo diferente. Si no, está bien, Gus. Pero que en realidad nos diga vaya, vea, revise y si es indispensable poner el cajón ponerlo. Pero como dices tú, ¿no? Siempre es para todo el mundo que necesite y que tenga el engomado. Excelente. Entonces les parece bien lo turnamos a movilidad y que ellos hagan una inspección y que nos digan si sí puede quedar ahí un cajón pero para todo el mundo con el engomado. una vez que tengamos la respuesta ¿les parece bien o están? Yo estoy a favor de eso. ¿También? Doctor Medina, ¿bien? ¿Betty? Sí, a favor. Muy bien. Lo turnamos para su revisión y ya que nos emitan un dictamen escrito. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué otros puntos varios traemos? De hecho, los puntos varios no hemos visto ninguno pero son varios. ¿Es el varios o no? Es este... A ver, nada más antes, perdón, doctor Medina. Estas son respuestas de las propuestas de la comisión. Vamos a ver más respuestas para ver qué determinó la dirección de movilidad y la generación de la voluntad que me leen. Gracias. Ese... Bueno, varios o no. Es... Lo voy a leer textualmente. Es... Con el conducto de Paso de Paso de Paso de Paso hago llegar la petición de la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos delegada municipal de Pegaros a través del oficio 89 diagonal 2020 en el cual solicita dos reductores de velocidad. El primero en la calle 3, perdón, en la calle J. Inés Morales entre la calle Francisco I. Madero y Gutiérrez. El segundo en la calle J. Inés Morales pasando el puente de camino a Magueyes en el cruce con la privada J. Inés Morales. Cabe hacer mención que ya se llevó a cabo la inspección en los puntos antes señalados determinando por parte de esta comisaría de la policía vial factible el rector en la calle J. Inés Morales entre la calle Francisco I. Madero y Gutiérrez y en el punto del segundo rector solicitado en la calle J. Inés Morales pasando el puente del camino a Magueyes en el cruce con la privada 3 con la calle privada J. Inés Morales. ya existe un tope el cual solo se señalaría debidamente Senex se compra siempre la solicitud y lo firma el comisario de la policía vial. Bien, pues yo creo que no es necesario prometer la votación, ¿verdad? No es necesario prometer la votación, simplemente daremos a conocer a la delegada el resultado a través de un oficio. Sí, o sea, si no pasamos al barrio 2. Barrio 2, igual, es una, es un oficio dirigido al regidor presidente de la comisión de la calle de estacionamiento en el tratado firmado por el comisario de la policía vial. Por este conducto me dijo usted para saludar a su vez le hago llegar la petición del ciudadano Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe a través del oficio 127-2018-2021 en el cual solicita tres reductores de velocidad. Uno, en la avenida Guerrero, esquina 20 de noviembre. Dos, calle Zaragoza, esquina Pípila y o calle Agustín Melgar. Tres, Porfirio Díaz, esquina con calle Bocanegra. Revisando los puntos antes referidos, se determinan dos factibles por la afluencia vehicular y trausentes. El primero en la avenida Guerrero, esquina 20, calle 20 de noviembre y el segundo en calle Zaragoza, esquina Pípila y o calle Agustín Melgar. El tercero se determina no viable que la calle Porfirio Díaz, esquina con calle Bocanegra. Esto debía de ser un área poco transitada. Sí, eso es cuánto. Entonces, pasamos al punto número Sí, voy a hacer una observación. ¿El punto de la calle Guadalupe y 20 de noviembre o Guerrero y 20 de noviembre era el otro? Eran tres, avenida Guerrero, esquina 20 de noviembre, dos, calle Zaragoza, esquina calle Pípila o calle Lucil Melgar. el de 20 de noviembre, perdón. El de Mercedes Díaz, esquina con calle Bocanegra. Es la avenida Guerrero, esquina 20 de noviembre. A mí me gustaría que se reconsiderara ese punto porque la calle Guerrero es al igual a la carretera Arandas, la gente me menciona como la avenida, ¿no? Y hay un tope en una cuadra antes y hay otro tope en la cuadra siguiente. O sea que siendo una herida que si es la avenida pues están colocando tope en cada esquina. Entonces a mí no me parece necesario ese punto pero a mí me gustaría que se reconsiderara. ¿Sí? Está la Guerrero que es la calle principal cruza la calle Radón hay tope y luego sigue la 20 de noviembre que es la que están solicitando y están autorizando un reductor de velocidad y luego sigue la Campo Deportivo y otro tope que ya existe entonces a mí me parecen muchos topes en una sola calle la verdad. entonces a mí me gustaría que se reconsidore esa honestamente. Entonces para que lo tome en cuenta Yesenia. Sí, ya hice mis anotaciones para que mi jefe lo retome y cheque el punto referido. Excelente, muchas gracias. Adelante con el varios tres. Sí, no, es que se llena los topes. Varios tres. Con esta pregunta me dijo que usted para saludar la ocasión de provecho para informar la primera vez que la calle Morelos entre la calle Matamoros y 20 de noviembre Colonia Centro viniendo a diario de la distribución de los carriles de circulación que es doble fila por ser un área comercial. Por anterior expuesto solicito su aprobación por la autorización de tres espacios de carga y descarga máximo 15 minutos en el domicilio entre referido con la finalidad de tener ofrenda vehicular. Eso lo está es una es una solicitud de ciudadana por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas. Pero no dice No, no lo menciona. ¿No lo menciona? No, de hecho lo firmo él. Entonces nos da una inspección y nos da un dictamen de viabilidad de momento. Sí. Sí, voy a hacer el comentario. En varios tres es un oficio el cual lo firma el comisario de la policía vial y va a dirigir al arquitecto Gustavo de Jesús Navarro donde él nos está pidiendo solicitar la aprobación por la utilización de tres espacios de carga y descarga. Pero Yesenia, no viene ningún dictamen aquí donde dice que es factible o no. Por lo cual estamos pidiendo que vamos a regresar al comisario de la policía vial para que nos anexe el dictamen. Sí, que nos anexe un dictamen técnico. ¿Sí? Para poder nosotros determinar. Muchas gracias. De acuerdo. Si quiero un interés a punto y eso. Este es lo que es que no es inconveniente de su parte la aprobación para la instalación de un reductor de velocidad en la calle Constitución al cruce de la calle Donato Guerra. La anterior de que ya existía y en cambio de asfalto con recto hidráulico no se colocó nuevamente. Siendo esta necesaria persecución al cruce de la ofensa de tránsito en el lugar. Esto también lo manda el licenciado Alejandro Rosas. Es la calle Constitución la cruce de la calle Donato Guerra. Entonces ¿es el ejercicio autoriza la instalación? No, porque no viene tampoco. Voy a hacer una observación. Creo que le transcribí la decisión pero no viene la contestación. Sí, Yesenia. ¿Tiene entonces igual manera? Este, es un documento que creo que alguien transcribió la petición y le firmó el licenciado Alejandro Solano pero no viene la respuesta. Entonces lo vamos a regresar a la comisaría Vial. Perdón, la petición es por parte directamente de la comisaría para que se reinstale. Nosotros estamos solicitando la reinstalación. Obviamente usted lo reenvió y hable, por eso. Sí, por eso estamos solicitando. De igual manera lo de los 15 minutos no es solicitado por ningún ciudadano. También se está solicitando directamente por parte de la comisaría por la necesidad de que a diario, no sé si ustedes transiten la calle Morelos, todos los días están en doble fila. Entonces, tal vez dándoles la opción a tres espacios mínimo de carga y descarga, se esté manifestando un corto tiempo que no sean los que están estacionados todo el día, que haya afluencia en los comercios de zona comercial y se esté moviendo el vehículo, no quede de manera estática todo el día. Muy bien. Yo lo veo viable las dos propuestas porque entiendo que si nos lo están proponiendo es porque ustedes ya lo vieron, ya lo revisaron y es una propuesta que hacen ustedes para el mejoramiento de la circulación. ¿Sí? Entonces, yo estoy a favor. Sacho, a favor. Doctor Medina, a favor. Betty. A favor. Excelente. Entonces, los dos puntos a favor que se lleven acá. Los tres espacios de carga y descarga 15 minutos y la reinstalación de este topo. Muy bien. Excelente. La siguiente. ¿Sí? Es una solicitud. Esta fue una ciudadana en el cual están pidiendo y ya solicitan el dictamen técnico que ya viene a la respuesta de un reductor de velocidad en la calle Toledo. Se menciona que ya se inspeccionó el punto referido determinando factible la reinstalación de un topo en la calle Toledo número 316 entre la calle Segovia y Salamanca. Cabe hacer mención que este ya estaba instalado y en el cambio de asfalto con grato hidráulico no se colocó nuevamente siendo este necesario por la circulación de accesibilidad y ofrecencia de trausentes en el lugar. Muy bien. Si recuerdan vimos este punto en la condición anterior y veíamos eso que es el punto que ya existía se quitó cuando se cambió hasta ya que le da asfalto a concreto entonces se está solicitando la mentalidad y tenemos la información que si se hable es necesaria de asfalto. Entonces yo estoy a favor. A favor. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al siguiente. Gracias. El siguiente ya no hay puntos varios no sé si ya se tienen los puntos varios no sé si tengan un punto varios Bueno, yo tengo uno que hice llegar al oficio y ya se checó ¿no? Este es el índote que se encuentra en la calle Miguel Blanco entre las calles Altama y la calle Insurgentes en la localidad de Capilla de Guadalupe es un tope que se encuentra a media calle se encuentra a media calle y está exactamente a la cochera de un domicilio que aparte de generarles problemas para ingresar pues no le encontramos sentido a ese tope en ese punto ¿no? Entonces ya había hecho yo llegar al oficio no sé si lo tienen Yesenia se lo dejo le dejo la petición o no sé si ya lo vieron Sí el oficio ya lo tenemos ayer precisamente fue mi jefe a la delegación de Capilla de Guadalupe para verificar varios puntos entonces nada más espero que me dé su respuesta para hacerlo llegar a obras públicas en el caso de que sea reinstalación o en el caso de que se decida retirar el mismo Sí yo sugiero que pues si esa instalación sí se coloque pues en una de las bocacalles que a lo mejor la próxima necesaria sería en la calle industria a bocacalles de la calle industria porque el sentido es hacia primero cruzas industria y luego cruzas al dama por el sentido de la calle entonces se reinstala yo sugiero ahí pero obviamente pues los técnicos no sé si alguien tiene algún otro punto si no yo sí rápido este comentarles y sobre todo para que Yesenia tome nota varios vecinos de fraccionamiento los adobes pues se han se han acercado a un servidor para para platicarme la problemática que tienen sobre todo ahí que seguramente en otros fraccionamientos lo debe de haber respecto al tema de del estacionamiento de trailers de carga de transporte ¿no? varios choferes viven en el lugar y bueno desgraciadamente este por las noches madrugadas se encienden sus sus trocas imagínense el ruido que esto les provoca a los vecinos y todavía cuando se van comentan pues que tocan el el claxon y bueno si están un poco molestos con justa razón e incluso dicen que eso obviamente está regulado mencionan el artículo 43 de del reglamento de tránsito municipal que a la letra dice que queda prohibido estacionar trailers góndolas gangas pipas plataformas camas de trailers maquinaria pesada o cualquier tipo de objeto que sea que por sus dimensiones obstruya la vía pública de circulación o que implique un riesgo para la ciudadanía con excepción de aquellos que expresamente estén permitidos por la dirección de la realidad de tránsito municipal entonces si me gustaría pedirte Yesenia que si atienden ese reporte ciudadano de ir a revisar que se esté cumpliendo el reglamento y si no pues proceder a lo que tengan que proceder y sobre todo para darle calma y tranquilidad a los vecinos de la zona ¿va? Sí incluso creí que iba a comentar lo contrario perdón porque han venido bastantes personas que se les infracciona en la madrugada y demás en el caso de vehículos de transporte público y de carga pesada no solamente se les elabora una boleta de infracción se retira de acuerdo al artículo 170 de la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco en lo que es servicio público y transporte se retira la placa de circulación entonces si tenemos tres personas detectadas para ser específicos en ese en ese lugar en ese fraccionamiento donde son reincidentes nada más para conocimiento una multa para de ese 191 fracción 4 que es con el que se con el que se motiva la infracción equivale a 868.80 al 50% de descuento una multa al 100% es de 20 unidades de medida actual y el 50% equivale a eso han venido bastantes personas molestas pero por lo contrario porque se les retira la placa de circulación porque dicen que nada más van a cambiarse que nada más van a una cosa y otra y si se está procediendo para que lo tengan en cuenta si no y te agradezco si se quejan porque me infraccionan porque violé el reglamento pues eso no es queja mejor no digo porque estaba grabando pero la violación del reglamento pues hay que pagar las consecuencias ¿no? así es muchas gracias regidor adelante Betty con el siguiente punto yo nada más es para el reconocimiento que se ha estado el trabajo que ha venido realizando balizamiento por fin estoy viendo ya calles balizadas no sé si alguien más lo ha detectado he visto varias este pues nada más mi reconocimiento y qué bueno que se está viendo este en aquí en la cabecera municipal espero que se pasen las delegaciones pero aquí yo nada más es mi reconocimiento a los de balizamiento porque sí los he visto chameando incluso en la madrugada abonando a eso este ayer precisamente en la noche pasada por Boulevard y lo que ya había comentado en la sesión de ayuntamiento cuando vimos el tema del balizamiento en el centro por el plan de movilidad emergente qué bueno que ya están balizando pero me está preocupando el tema de la pintura la verdad este se está yo no sé si es de mala calidad lo que compraron o no se está balizando bien pero sí se está despintando de una forma muy rápida desde mi punto de vista y siempre ha sido el problema ese no nomás en esta administración en todas las administraciones el problema eterno de que no sé qué pasa con la pintura que se utiliza en balizamiento o no sé qué pasa con la forma de balizar de los que están haciendo el trabajo pero sí sí deben de cuidar ese tema es mucho dinero lo que se está tirando en el pavimento de hecho perdón adelante desde un inicio se comentó el que tiene más desgaste es la pintura amarilla Pomets realmente no sé si fue la que se se aplicó aquí en la zona centro no están pasando bastantes bastantes coches por ese por esa área se comentó que tiene muy poca resistencia a la abrasión a pesar de que sea de agua y que esté autorizada por la SCT su resistencia a la abrasión es mínima aunque llueva su lavado no es no es el que se debería de esperar pero sí se especifica en el comité de adquisiciones desde un inicio no es la primera vez que pasa con la SAC 800 la blanca ya promocioné perdón pero con la 800 ya este se ve el lavado distinto sí sería cuestión de que en el comité de adquisiciones se tome en cuenta tal vez con otro tipo de pintura lo que es este la duración la resistencia a la abrasividad fíjate no sé si aquí Gustavo valdría la pena enviar un oficio a la comisión haciendo este esta observación en el tema de la pintura amarilla que no que no es de la calidad que se requiere para el pavimento no sé cómo lo veas a mí me parece muy bien y si lo se están de acuerdo yo no tengo ningún inconveniente en enviar un oficio al contrario me parece favorable porque pues sí o sea de qué te sirve esa inversión y ese trabajo si la pintura no está dando los resultados que finalmente es la que hace el trabajo porque el trabajo es el mismo lo pongas con una pintura de mala calidad o de buena calidad y la verdad se la han rifado porque vean y si se ha visto mucha mejoría en cuestión de balizamiento así es entonces me gustaría junto con el oficio de decirles que no se está comprando con la calidad decirles cuál es el tipo de pintura con qué calidad y con qué características se requiere de acuerdo a lo que nos indique la comisaría de la policía ¿me parece bien yo, Sani? ¿sí? de acuerdo gracias si le parece usted elabore el oficio y yo lo firmo con las características que se requieren ¿de acuerdo? sí, de acuerdo regida gracias sí este nada más decirles antes de terminar que Mónica me acaba de avisar que le hablaron de la jefatura de ordenamiento que tanto la calle Nantes como la aviñón ya existen entonces que le van a dar otras propuestas ¿les parece bien? si las propuestas que nos den nada más que sean con estas características o sea que se escriban y se pronuncien tal cual ¿sí? y las tomamos bien sí nomás que tengan eso y ya incluimos esas dos propuestas que nos den ok nos esperamos y yo les presento las propuestas en la siguiente comisión ¿qué les parece mejor? sí sí Gustavo nos las presentan ok excelente entonces vamos al punto número 11 que es la clausura punto 11 muy bien muchas gracias pues siendo las 12 horas con 24 minutos damos por concluida esta sesión número 32 de la comisión de calles estacionamiento y nomenclatura muchísimas gracias a todos regidores gracias a ti y a Cene por el gran apoyo para que pueda llevar chau que sea